¡Mamá! ¡No creo! Visita. Visita aquí en este rancho. Bueno pues, pero ustedes no están hablando claro, no están hablando como es. Yo no entiendo nada. Abuela. Ajá. Viri, abuela. Ya voy, ya voy. Estoy tratando de entender esto. Mira, viene alguien a quedarse con nosotros. ¡Caray! ¡Válgame Dios! Ese, ese no es Víctor Alfonso Miranda. No haga más preguntas, abuela. Él viene a quedarse con nosotros. Víctor Alfonso Miranda. Quedarse con nosotros aquí, en este rancho. Ay, sí. Pero... Ven, Víctor Alfonso. Te voy a mostrar dónde puedes dormir. Mira, el problema son mis hijas. Yo no he hablado con ellas. Yo quiero casarme mañana por la noche. No es ese tiempo suficiente. Yo no quiero esperar más. Yo no sé esperar. Pero es que no solamente hablar con las niñas es que... Rubí, tú ya tomaste una decisión. Tú decidiste casarte conmigo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Mañana? Sí. Sí. Sí, mañana. No, no. Mira, no sé si entienda todo lo que te está pasando por dentro, Víctor Alfonso, pero quiero que sepas que siempre cuentas conmigo, con nosotros. Gracias, Tílico. Sabes que estaba acordando de todo un poco, ¿no? Y veo este cuarto. Pero, tú, Rubí, el lugar que tú pisaste, que ahora es para mí, Víctor. Pero voy a acordar contigo. Yo sé que me he acordado contigo. Come, Víctor Alfonso. Come. Mira, es comida de pobres, pero comida. Y siempre que haya en este rancho y tú necesites, la vamos a compartir contigo. Gracias. Gracias, Tílico. Bueno, vayan y díganle a la enfermera que su papá está bien. Que den de alta. Sí, vamos. Meche. Mi Meche. Te quiero. Te quiero. Yo también. Vamos a volver a empezar. Sí, pero esta vez sin mentiras, sin esconder nada. Sí. Te quiero tanto, Meche. A ti, a las niñas. A mis hijas. Sí. Tus hijas. Porque Barba y Emilie son tuyas, ¿no? No. Son nuestras. Mi amor, te quiero. Te quiero. Meche. Y... Marilu. Marilu. Sí, sí. ¿Cómo está ella? Bueno, te lo pregunto, mi vida, porque ella andaba conmigo. Sí, yo sé, yo sé. No hice eso, eh. Entonces, ¿cómo está ella? Fabián, eh. Marilu. Marilu murió. Estás en él, Marilu. Te siento en este cuerpecito, en su calor, en sus ojos, en su piel. Estás en él, Marilu, como estarás siempre en mí. Siempre, hija. Mire, mi amor, yo quería decirles algo. ¿Qué, mami? Bueno, que Diego, que Diego es un hombre muy bueno, ¿verdad? Y las quiero mucho a ustedes. Bueno, mi cielo, que Diego quisiera estar más con nosotras, compartir más. ¿Y si lo invitamos mañana a cenar? Bueno, sí, 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 pero yo no me refiero a eso. Hijas, Diego me pidió... ...que me casara con él y yo dije que sí. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? ¿Nos tenemos que ir? No, mi amor, no, eso nunca. Ustedes jamás se van a separar de mi mamá, ¿entienden? ¿Y papá? Bueno, tu papá seguirá siendo tu papá, mi amor. ¿Y qué va a hacer Diego, mamá? ¿Diego? Bueno, Diego va a ser un gran amigo. Extraño mucho a mi papá. Yo también. Mamá, ¿por qué no te casas con papá? Te agradezco mucho que me hayas traído este niño. No, hombre, vale, no tienes nada que agradecer. Siempre hemos sido amigos, ¿no? Sí. Bueno, desde que conociste a Rubí, ¿no? Así es. Gracias.